En México, a través de la tele hay que aprovechar y decirles que somos un país fuerte que va a salir adelante, pero necesitamos mucha ayuda, necesitamos ayuda económica de todas las fundaciones que están trabajando para que se pueda reconstruir este bellísimo, hermoso país. Nuestros hermanos aquí en la Ciudad de México, nuestros hermanos en Puebla, en el Estado de México, en Oaxaca, en Chiapas, escuelas, edificios, casas, un montón de damnificados que tenemos y que a través de UNICEF, por ejemplo, que está trabajando para los niños, también trabajar con ellos, sumar desde fuera de México que nos apoyen, que lo necesitamos y desde aquí reconstruirnos no solamente emocionalmente, que es lo más importante, sino también reconstruir nuestras casas, nuestros espacios, nuestra autoestima. Pero yo creo que lo que sí nos toca ver es la unión que tenemos ahorita después de esta tragedia y de alguna manera también volcarla en fijarnos en los gobernantes que tenemos, en cómo se desaparecen en los momentos de crisis, en cómo a lo mal que lo pasamos, cómo necesitamos también elegir a gente que sea digna del país que tenemos, digna de la fuerza que tenemos y que hemos demostrado. Así que viva México a reconstruirnos y a votar por gente decente, por favor. Muchas gracias. ¿Cómo está mi México? Estamos unidos mexicanos, cómo no, chingada madre. Muy feliz de estar aquí. El propósito de este concierto es pasarla bien y unirnos, unirnos porque el México que se levantó contra esos escombros es el México que es el real, no el pinche gobierno que no nos representa. Ya estamos cansados, cansados. Y si tenemos que resolver esto nosotros, lo vamos a hacer nosotros unidos mexicanos. Siempre. Mucha fuerza México, mucha fuerza. Hay que seguir inspirándonos porque nos queda mucho trabajo. Y me encanta ser parte de este concierto donde estamos creando conciencia, todos juntos, todos juntos. Hay que seguir ayudando chicos. Y que nos manden y que nos den toda la ayuda que se pueda. No hay que perder la fe. Y hay que votar por mejores gobernantes. Necesitamos un México mejor. México despertó y no se va a volver a dormir. No más. Queremos explicaciones y necesitamos ayuda. Mucha ayuda. Vamos a seguir apoyando. Y este solamente, este concierto es una pausa para relajarnos un ratito. Agarrar pila y seguir luchando por el México que necesitamos y merecemos. Hace 10 años llegué a vivir a esta ciudad, a México, a este país. Me recibió con los brazos abiertos porque este es un país tremendamente generoso. Y hace 10 años soy parte de este país y me siento una más de ustedes. Mi corazón está destrozado. Destrozado ver la destrucción que dejó, que dejaron los terremotos. Pero también hay una parte de mi corazón que está profundamente orgullosa y feliz de nuestro pueblo mexicano. De cómo se juntó, cómo se organizó. De cómo ver cómo hormiguitas trabajaron todos levantando nuestro México, nuestro pueblo. Quiero pedir hoy un aplauso grande para todas las personas que pusieron un granito de arena. Para los que fueron rescatistas, para los que ayudaron de alguna manera. Para todos nuestros héroes. Lo sucedido en días anteriores me hizo recapacitar y entender que no tenemos la vida comprada, amigos. Y siempre puede ser la última vez que hagamos algo. Siempre puede ser la última vez. Porque la vida es tremendamente frágil. Quiero pedirles hoy que con esta mentalidad nos vamos. Siempre puede ser la última vez. Cómo quieren que los recuerden. Cómo queremos que nos recuerden México. Especialmente este mensaje va para los gobernantes de este país. Señores gobernantes, deberían sentirse orgullosos de su pueblo. Y deberían estar dignos. Deberían ser dignos y estar a la altura del pueblo y de la gente que tienen. Con mis propios ojos vi a nuestra gente trabajando. Señores gobernantes, por favor, hagan lo mismo. Sean dignos de su gente, por favor, y de su pueblo. Muchísimas gracias.